El mundo escucha, se unan sus voces y llegue el sol, que en ellos está la verdad. Yo canto para que me dejen vivir, no canto para que conmigas mamás, no canto para que se quede azul, no canto para que me dejen vivir, no canto para que no se quede la flor, no canto para que el mundo sea feliz, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, no canto para que no se quede la flor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!